Yo tenía de mascota, yo tenía de mascota, en mi casa un cocodrilo, en mi casa un cocodrilo, ay, fue la poe, en mi casa un cocodrilo. Y salía, alábrale, y salía, alábrale a todo el que fue intruso, a todo el que fue intruso, ay, fue la poe, a todo el que fue intruso. Inclusive a los cristianos, inclusive a los cristianos, sin miedo a las comunión, sin miedo a las comunión, ay, fue la poe, sin miedo a las comunión. Pobrecito cocodrilo, pobrecito cocodrilo, decía un abuelo taita, decía un abuelo taita. Ay, fue la poe, dice un abuelo taita. Todos somos una llama, todos somos una llama, pero no de la que escupe, pero no de la que escupe. Cosas hay que liberarnos, cosas hay que liberarnos, incluyendo el lenguaje, incluyendo el lenguaje. Esqueleto es lo que somos, esqueleto es lo que somos, y a quien menos se agradece, y a quien menos se agradece. Ay, fue la poe, y a quien menos se agradece. Simbólico es tu nombre, simbólico es tu nombre, la vida no tiene nombre, la vida no tiene nombre. Todos somos una llama, todos somos una llama, luego el viento nos apaga, y luego el viento nos apaga. Ay, luego el viento nos apaga.